Se entregó el petitorio al vicegobernador, se le explicó más o menos las implicancias, las consecuencias que tiene cada empresa. Se habló un poco también, hay que decirlo también, esto es algo político. El vicegobernador nos termina de decir que nos van a apoyar en todo lo que digamos nosotros. Se le va a dar al gobernador el petitorio y vaya a salir a luchar. Entonces, si decidimos salir a la calle pacíficamente, tengo la palabra del vicegobernador de que nos van a salir a la calle. Tienen que salir a la calle con nosotros y lo dijeron, se comprometieron, van a luchar. Estaban los representantes del gremio también. Hay muchas cosas que se dijeron que a lo mejor no las cuentan o no las dicen o hay gente que no se anima a decirla. Pero esto es algo político, realmente es político. Lo sufrimos los trabajadores, lo sufre la gente en la calle. Se habló también de que no solamente el problema de los trabajadores petroleros, porque esto influye a los comerciantes, influye a la lama de casa, a los chicos que estudian, a nuestros hijos. No es solamente, ah, yo soy un grupo de trabajadores petroleros, listo. Acá nos influye a todos. Lo que pedimos, por favor, es que si se vuelve a organizar una marcha más, marcha pacífica, vengan todos, por favor, vengan todos. Tenemos que hacernos sentir, tenemos que hacernos sentir, pero bien, pacíficamente. Yo lo que propuse, que es algo que habíamos hablado un poco con los compañeros de YPFSP, para que vean de que no son 150, lo pueden hacer las otras empresas también. ¿Qué quieren que están esperando de que salgamos con nuestra familia a la calle? Para que vean que no son 1.700, que son 5.000 y pico. ¿Tienen que ver eso en la calle? Por eso les pedimos, por favor, de que se muevan. Que se muevan con el gremialismo, que se muevan el gobierno provincial, que hagan lo que tengan que hacer, pero eso se tiene que acomodar, se tiene que revertir. No queremos a nadie sin trabajo. A nadie sin trabajo. El compañero Pérez ya está arreglando.